La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Los problemas que surgen con la señora La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 aquí donde bañarse un poquito y esta plancha y todo eso y lo iba haciendo así quedó quedó así y aquí me imagino que no hay agua por eso usted mantiene todos los recipientes con agua por ratos por ratos tengo allá uno tengo aquí yo lleno y llenamos en la mañana y cuando viene la lluvia pues tengo mi tonel ahí esperando esperando el agua si no no se baña uno no hay para lavar brazos entonces eso es lo que lo que yo estoy viviendo aquí y yo como les digo que ustedes me visitaron pero yo les agradezco mucho verdad que si yo les ha tocado el corazón de venir a visitar pues aquí son bienvenidos ustedes y usted pues tal vez en los poquitos días que hemos conversado pues uno se da cuenta también de las personas y ya que cuando vino el hermano Armando me habló ahí va que había un trabajito por ahí pues no era un sueldo verdad pero porque no legalmente pues no había dinero para pagar un albañil pues me dijo que era como una colaboración que yo con mucho gusto pues a mí me ha gustado colaborar verdad me ha gustado colaborar porque algo es para lo que va cayendo una liga de frijoles si pues cuando no hay nada o sea pies uno aquí para arriba y viene uno pero sabe uno que ya ganó en que hace unos 20 millones que sabe ya los tiene ganado ya la semana pues ya hay algo para comprar uno entonces ahí fue uno conociendo con él pues y personas de buen corazón con usted también verdad entonces yo pues yo les agradezco mucho nosotros también estamos agradecidos con usted verdad porque nos ha apoyado ahí en ese sentido en esa obra verdad porque si se pagara lo que lo que gana un albañil ahí pues ya no hubiera nada no hubieran hacerlo porque realmente un albañil así te cobra caro todo porque construcción es caro un albañil así te cobra caro todo porque no hubiera nada